¿Qué es la corteza de sauce? La corteza de sauce proviene de varias variedades de sauce, incluido el sauce blanco, salix alba o europeo, negro, salix nigra o gatito, crack y sauce morado. La corteza de sauce contiene una sustancia química llamada salicina, que es similar a la aspirina. Tiene efectos reductores del dolor y la fiebre en el cuerpo. ¿Para qué sirve la corteza de sauce? Las personas comúnmente usan la corteza de sauce para el dolor de espalda, la osteoartritis, la fiebre, la gripe, el dolor muscular y muchas otras condiciones, pero no existe una buena evidencia científica que respalde la mayoría de estos usos. Tampoco hay buena evidencia que respalde el uso de corteza de sauce para COVID-19. ¿Qué tan efectivo es la corteza de sauce? La clasificación de la eficacia para este producto es la siguiente. Posiblemente eficaz para Dolor de espalda La ingesta de corteza de sauce parece reducir el dolor lumbar. Las dosis más altas parecen ser más efectivas que las dosis más bajas y puede tomar hasta una semana para ayudar. Existe interés en usar la corteza de sauce para otros propósitos, pero no hay suficiente información confiable para decir si podría ser útil. ¿Es seguro? Cuando se toma por vía oral La corteza de sauce es posiblemente segura cuando se usa hasta por 12 semanas. Puede causar diarrea, acidez de estómago y vómitos en algunas personas. También puede causar picazón, sarpullido y reacciones alérgicas, particularmente en personas alérgicas a la aspirina. Advertencias y precauciones especiales. Embarazo No hay suficiente información confiable para saber si la corteza de sauce es segura de usar durante el embarazo. Manténgase en el lado seguro y evite su uso. Lactancia Posiblemente no sea seguro utilizar corteza de sauce durante la lactancia. La corteza de sauce contiene sustancias químicas que pueden entrar en la leche materna y tener efectos dañinos en el lactante. No lo use si está amamantando. Niños Es posible que la corteza de sauce no sea segura cuando se ingiere para infecciones virales como resfriados y gripe. Existe cierta preocupación de que, al igual que la aspirina, podría aumentar el riesgo de desarrollar el síndrome de Rá. Manténgase en el lado seguro y no use corteza de sauce en los niños. Trastornos hemorrágicos La corteza de sauce puede aumentar el riesgo de hemorragia en personas con trastornos hemorrágicos. Enfermedad renal La corteza de sauce puede reducir el flujo sanguíneo a través de los riñones. Esto puede provocar insuficiencia renal en algunas personas. Si tiene una enfermedad renal, no use corteza de sauce. Sensibilidad a la aspirina Las personas con asma, úlceras de estómago, diabetes, gota, hemofilia, hipoprotrombinemia o enfermedad renal o hepática pueden ser sensibles a la aspirina y también a la corteza de sauce. El uso de corteza de sauce puede provocar reacciones alérgicas graves. Evite su uso Cirugía La corteza de sauce podría retardar la coagulación de la sangre. Podría causar sangrado adicional durante y después de la cirugía. Deje de usar corteza de sauce al menos dos semanas antes de una cirugía programada. ¿Existen interacciones con medicamentos? Serias No tome esta combinación. Medicamentos que retardan la coagulación de la sangre Medicamentos anticoagulantes o antiplaquetarios La corteza de sauce podría retardar la coagulación sanguínea. La ingesta de corteza de sauce junto con medicamentos que también retardan la coagulación de la sangre puede aumentar el riesgo de hematomas y sangrado. Moderadas Tenga cuidado con esta combinación. Acetazolamida La corteza de sauce contiene sustancias químicas que pueden aumentar la cantidad de acetazolamida en la sangre. La ingesta de corteza de sauce junto con acetazolamida podría aumentar los efectos y los efectos secundarios de la acetazolamida. Aspirina La corteza de sauce contiene sustancias químicas similares a la aspirina. La ingesta de corteza de sauce junto con aspirina podría aumentar los efectos y los efectos secundarios de la aspirina. Salsalate El salsalato es un tipo de medicamento llamado salicilato. Es similar a la aspirina. La corteza de sauce también contiene un salicilato similar a la aspirina. La ingesta de salsalate junto con la corteza de sauce podría aumentar los efectos y los efectos secundarios del salsalate. Trisalicilato de colina y magnesio, trilisato La corteza de sauce contiene sustancias químicas similares al trisalicilato de colina y magnesio. La ingesta de corteza de sauce junto con trisalicilato de colina y magnesio podría aumentar los efectos y efectos secundarios del trisalicilato de colina y magnesio. ¿Existen interacciones con hierbas y suplementos? Hierbas que contienen sustancias químicas similares a la aspirina, salicilatos La corteza de sauce contiene sustancias químicas llamadas salicilatos. Los salicilatos son similares a la aspirina. Tomarlo con otros suplementos que contienen salicilatos podría aumentar sus efectos y efectos secundarios. Ejemplos de suplementos que contienen salicilatos incluyen álamo temblón, gavilán negro, álamo y reina de los prados. Hierbas y suplementos que pueden retardar la coagulación sanguínea La corteza de sauce podría retardar la coagulación sanguínea y aumentar el riesgo de hemorragia. Tomarlo con otros suplementos con efectos similares podría aumentar el riesgo de hemorragia en algunas personas. Ejemplos de suplementos con este efecto incluyen ajo, jengibre, ginkgo, natoquinasa y panax ginseng. ¿Existen interacciones con alimentos? No se conoce ninguna interacción con alimentos. ¿Cómo se usa normalmente? La corteza de sauce ha sido utilizada con mayor frecuencia por adultos en dosis que proporcionan 120 a 240 mg de salicina por vía oral al día durante un máximo de 6 semanas. Hable con un proveedor de atención médica para averiguar qué dosis podría ser la mejor para una condición específica. Otros nombres de la corteza de sauce Salix d'Avilonica, salix d'Apnoides, salix frágilis, salix nigra, salix pentandra, salix purpúrea, soul, soul argenté, soul blanc, soul común, soul desviviers, soul discolore, soul fragil, soul noire, soul porpre, silverbeide, bielite willow, bade en rinde, witte willow, witte willow bark, willow bark, witte willow extract, willow bark extract.